Y hablando de elecciones, llega el maestro Leonel Serrato. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo estás, señor? Buenos días. Qué gusto recibirte. Sí, igualmente, muchas gracias. Bien, bien. Muy contento, sí. ¿Primer día? Muy contento, este, por... ¿Por dónde empezamos? ¿Por el día después de Andrés? ¿O el primer día de Claudia? Pues son igual de importantes, ¿no? Para muchas personas, los que participamos en la lucha de la transformación del país, el que el presidente López Obrador concluya, es muy importante porque cayó muchas bocas, sobre todo aquellas que hablaban de un autoritarismo, de una dictadura, de una eternización en el poder. Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, se convierte en ello en una transición muy terza, muy pacífica, y la presidenta Sheinbaum toma posesión en medio de un tema muy diferente, ¿no? De verdad no les genera, pues no sé si la palabra sería decepción, pero sí una cierta extrañeza, la forma en la que Andrés Manuel López Obrador está cerrando este sexenio. A ver, de aquel Andrés Manuel, yo lo decía hace un momento que llegaba en el Nizancito Blanco, a un Andrés Manuel que en estos últimos eventos ha tenido que llegar en la camioneta custodiado para que no se le acerquen los manifestantes del Poder Judicial, para que no lo vayan a incomodar los padres de los 43 normalistas, no genera así cierta extrañeza, es Andrés Manuel de Pueblo que estuvo aquí en la Huasteca desayunando con la gente que lo rodeaba, etcétera, no les genera una cierta extrañeza. No, al contrario, me parece que se han portado muy bien los opositores, no han pasado de manifestaciones ruidosas, una botella que vuela, una manta, un abogado hipócrita de la derecha defendiendo a los padres del 43. No, se han portado muy bien, al contrario, mal estaríamos si estuviéramos en medio de una violencia política generalizada, pero a mí me parece que justamente estas precauciones, que son muy mínimas, no son tan así, son precisamente para no encender el ánimo de alguno que otro que ande muy caliente. ¿Ya viste cómo está esta mañana el recinto legislativo? Sí, y está bien, es correcto, porque se les evita la tentación a uno que otro fundamentalista, yo no digo los opositores de la derecha, ellos se han portado tan bien que incluso han aprobado algunas de las reformas constitucionales por unanimidad, otras pues las han debatido, han ejercido... ¿También se portaron que les dieron a uno? Sí, que les entregaron un legislador. No, solito se vino para acá, y van a ser más, con el tiempo. Con el tiempo. Yo creo que cosa lo de Miguel Ángel. Sí. Mira. Pero un yunes no hace verano. No, no hace verano. ¿Qué premies? ¿Qué premies? ¿Otes le han dado a ese señor? Ahí lo que tiene que salir posteriormente, ya con calma, es el exsecretario Adán Augusto, hoy líder de la mayoría, a explicar qué fue lo que acordó con este bribón, pero fuera de eso, a mí me parece que en realidad la transición, el camino de transformación del país está siendo muy pacífico, hay otros países que están viviendo una violencia generalizada, por ejemplo, ya no digamos donde hay guerras, sino por ejemplo la Argentina, donde hay efectivamente ruidosas manifestaciones por hambre, eso no está pasando en el país, a mí me parece que se impuso el colmillo del presidente López Obrador, él se retira y va a ser evaluado, no ahorita, no en este momento, ahorita por los resultados, pero a mí me parece que es un hombre que pasa ya a la historia del país, con sus méritos, con sus claroscuros, por ejemplo. A ver, ¿cuáles son esos claroscuros que reconoces? Por ejemplo, creo que se llegó con una confianza muy grande, en que la situación del país no era tan grave como sí resultó serlo. En materia, por ejemplo, de seguridad, me parece que la evaluación se quedó corta, la situación era mucho más grave, lo que pasa es que había un silencio, había un pacto de silencio de los grandes figurones de la comunicación, para callarse lo que estaba pasando en las diversas regiones del país. Creo que tampoco se calibró prudentemente el grado de intervención de los Estados Unidos, cómo ellos manipulan los cárteles, porque después del río Bravo no hay cárteles, pero la droga es el mayor consumidor del mundo. Entonces, a mí que no me vengan con eso, de que pasando la frontera, pues, ¿dónde la compran o cómo se mueve? Sí, claro, claro, de ahí viene el dinero para financiar a los cárteres. Es correcto, y de todo el mundo, y además financiar operaciones criminales que se disfrazan de guerra. Pero a ver, Leonel, me quiero detener. Ese es el dato mayor. El presidente no sabía lo que se iba a encontrar en materia de inseguridad. No sabía acabalmente o con detalle. Si hubo un momento en donde se diera cobertura a lo que pasaba, hasta el más mínimo hecho en materia de inseguridad, fue desde el seccionario de Felipe Calderón, porque nos sorprendíamos todas las mañanas cuando decíamos, hay un muerto, hay un ejecutado, los asesinados del TEC de Monterrey. Fueron notas que nos acapararon y de pronto siento que se fueron normalizando. En el periodo de Enrique Peña Nieto se volvieron parte de la escena cotidiana. Ya son 20 muertos, 30 muertos, encuentran 40 cadáveres al interior de un camión. La difusión no era puntual. Al contrario, hay que recordar la foto donde aparece desde Joaquín López Dóriga, Lore de Mola y demás, firmando un pacto de silencio para no darle cobertura a los medios. No, bueno, que fue que no se iba a enaltecer al crimen. No, no, ese fue el pretexto, el silencio fue el resultado. Pero hasta en su momento pidieron tanto que no se hablara de ello, cuando salió Osorio Chong, diciendo ya no digan masacres, ya no digan matanzas. No, lo pactaron y me parece que no es que el gobierno central no estuviera enterado, sino que la sociedad no estaba enterada del nivel de inseguridad, de violencia que estaba ocurriendo. Pero de verdad cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia no estaba consciente del país que había. Sí, pero me refiero yo que no estaba socializado, no estaba a nivel población el deber de intervenir en las causas que originaban la violencia. Este cambio de ruta de decir como candidato el ejército a los cuarteles y al momento de llegar decir no, mejor si los dejamos afuera. Sí, porque era necesario dado el baño, el cubetazo de realidad. Y el cierre de sexenio diciendo además que la Guardia Nacional forme parte del ejército. No, no forma parte del ejército. Se adhiere. Forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se adhiere a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ejército es otra cosa. La Fuerzas Aéreas es otra cosa, la Marina es otra cosa y la Guardia Nacional es otra cosa. Pero al final de cuentas queda dentro de esa estructura y no de la Secretaría de Seguridad. Administrativamente hablando, sí, 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 sí. Pero es para evitar que se corrompa, imagínense en manos de Osorio Chong o de Genaro García Luna. No, es una rama de las Fuerzas Armadas. No iba a manos de Omar García Harfush, que es de todas las confianzas de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, no, ya no va a estar a cargo de él, más que en términos operativos y ejecutivos, pero toda la administración a cargo de la Sedena, toda su gestión de personal, su nómina. Por eso, pero esta parte donde dices, era para evitar que se corrompiera, pero iba a las manos de una persona que es de todas las confianzas de la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente, de manera previa, dice no. Le pusieron otra llave en la que estuvo de acuerdo la doctora Sheinbaum, precisamente para preservar un cuerpo tan grande, porque hay que recordar que ahora tiene 125 mil elementos. Ya no tiene los 40 mil de García Luna. Y aún con los 40 mil de García Luna era un desastre. Entonces, ahora, pues le echan dos llaves. Una la trae el pueblo de México siempre, y otra a través de la doctora Sheinbaum, y otra en forma administrativa, ascensos, condecoraciones, disciplina, pues la trae la Secretaría de la Defensa Nacional, que, insisto, la Secretaría de la Defensa Nacional es el órgano del Estado encargado de gestionar las Fuerzas Armadas. Pero el Ejército es el Ejército. Y eso me lo puede debatir cualquier especialista. Y verá que tenemos razón. El Ejército es el Ejército, la Fuerza Aérea es la Fuerza Aérea y la Marina Armada en México. Pero al final de cuentas se vuelve parte de la misma estructura. Ahora, en el tema de la salud. Administrativa, sí. En el tema de la salud, ¿se reconoce la falla? Se reconoce la falla porque, además, creo que el derrotero que siguió el país se vio interrumpido por una pandemia asesina global que desplomó a todo el mundo, no solamente a México. Y que, pese a esa pandemia, pudo recomponerse en forma correcta el camino que iba a seguir. Hubo un ensayo, un error, con el Insabi, porque se esperaba la participación de todos los gobernadores, Erika. Ocho o diez gobernadores, creo que eran los que le dijeron que no al Insabi y, entre ellos, el de San Luis Potosí, con carreritas el gris y todavía llega el gobernador Gallardo y se hace pato otro año. O sea... No quería. No, no quería, porque ahí sale mucho dinero. Es una caja chica. Entonces, por eso no querían. Pero, a mí me parece que ahora la ruta es la correcta. Continúa Zoé Robledo como jefe de los servicios reales de salud, aparte del secretariado, que es el que dicta la política pública. En salud, a mí me parece que sin pandemia estaríamos en otro escenario. Pero la pandemia sí fue muy agresiva, fue muy fuerte y el país no estaba preparado para hacerle frente. Se recompuso el sistema hospitalario. ¿El presidente escuchó a quien tenía que escuchar durante la pandemia o se equivocó? No, sí, gracias a Dios escuchó a Hugo López-Gatell. ¡Ay, Leonel! ¡Leonel! Hubiera sido gravísimo. El que le dijo que él tenía inmunidad moral y luego el presidente se enfermó no una ni dos sino tres veces. Sí, pero es que el presidente andaba en el medio del tocadero. Pero él le dijo que tenía inmunidad moral. De que te toca, te toca. Y el presidente andaba en el tocadero. Todos lo sabíamos, pero su asesor en materia de políticas de salud le dijo ¿Usted es inmune, señor presidente? ¿Y me dices que no se equivocó al escucharlo? No, no es exacta esa afirmación de López-Gatell y además va a ser un hombre muy polémico pero también la historia lo va a poner en su sitio. Ese que nos dijo no usen el cubrebocas. Ese que dijo no vayan a los hospitales. Ese que dijo que no era necesario vacunarse. Pero creo que... A ver, eso de no es necesario vacunarse no lo dijo. Lo del cubrebocas sí lo dijo y eso es puntualmente cierto. Sí lo dijo. Que no hay que vacunarse. No hay que vacunarse. En el principio dijo no hay que confiar en la vacuna porque nos da una falsa sensación. Es correcto. Pero a final de cuentas no es necesaria una vacunación vacuna. Y luego nos llamó a vacunarnos. Es que las vacunas en el sentido ordinario le permitían a la gente cierta liberalidad de movimiento y lo que había era una inmovilización. No nos hubieran permitido el no tener que frenar la economía de este país. Si nos hubiéramos vacunado a ti. No, no. El mundo se frenó, Erika. Pero no en los niveles. Sí, quizá más. No, quizá más. México solo se frenó en un 8.5%. Durante la pandemia nosotros estuvimos enlazados a China, a Francia, a Estados Unidos. Vimos los momentos. Es más, lo vimos de manera previa a que la pandemia llegara a México y vimos cómo se extendía. Hugo López-Gatell dijo no hay que preocuparse. Está muy lejos. China está muy lejos. Es muy complicado que llegue a nuestro país. Y llegó y me dices que escuchó el presidente si escuchó a la voz correcta Hugo López-Gatell de lo contrario este país hubiera padecido algo gravísimo con la pandemia. Fue muy grave. La cantidad de muertos que tuvimos. Pero pudo haber sido peor por supuesto. Tengo que hacer una pausa. Como ocurrió en Italia, como ocurrió en Perú, como ocurrió en España. A final de cuentas fue gravísimo. Aún así México es uno de los países que más muertos hubo. López-Gatell en relación a la población no. En números sí porque es un país muy grande. Tengo que hacer una pausa. López-Gatell ya está donde tiene que estar y está en la historia. Ya López-Gatell ya no está. Al rato va a estar. ¿Va a estar? Sí, claro, claro. ¿Lo vas a ver regresar? Sí, por supuesto. Tengo que hacer una pausa y nos cuentas en dónde va a reaparecer Hugo López-Gatell. Ya vamos a estar platicando al regresar de la pausa con Leonel Serrato. Estamos de regreso con Leonel Serrato. Ve a ver, nos está soltando una bomba porque nos dices que tú ves que regresa Hugo López-Gatell. Sí, sí. ¿Dónde lo ves? En la Secretaría de Salud. ¿Cómo crees? Sí, yo pienso que la Estrategia Nacional de Salud va a continuar y una de las áreas que ocupó el doctor López-Gatell fue justamente en el área de toda la profilaxis, que es todos los tratamientos, todas las prevenciones, todo el conjunto esto. Y yo creo que el secretario de Salud, que además fue su maestro para variar, no tardará en incorporarlo. Muy probablemente vaya a poder apoyarle porque el secretario de Salud ya es una persona mayor. ¿Va a querer Claude Sheinbaum cargar con esa bomba? Sí, fue uno de los que permitió que la Ciudad de México sobreviviera a la pandemia siendo la ciudad más conglomerada. Pero cayó en las tentaciones de que quería ser jefe de gobierno también. No, él participó justamente pues para para este que la oposición pudiera tener Y él dijo, yo no soy político y a la mera hora fue corcholaca. Sí, fue candidato, sí, y hubiera sido buen jefe de gobierno. Pero va a ser mejor o está siendo mejor Clarita Brugada, ¿no? Bendito Dios, hay otra persona ahí. Clarita Brugada que no les gustó para nada a los de derecha y va a ser todavía más grande la transformación de la Ciudad de México. Ojalá en la Secretaría de Salud se quede el nombrado por la Claude Sheinbaum, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, quiero regresar al caso de Omar García Harfuch, un hombre al que se le reconoció pues lo que logró justamente en la Ciudad de México hablando de esos resultados. Si me permites, yo no tengo buena opinión de él. Tú no tienes buena opinión de él. No, no tengo buena opinión. ¿Del Robocop de la 4T? No tengo buena opinión de él. Pero a ver, dime una cosa, ¿qué va a hacer en estos momentos? ¿Qué le queda, independientemente de la valoración que podamos tener de él, ¿qué le queda por operar? Porque a mí esta es la parte que me parece hasta un poco ociosa, porque se queda en una Secretaría de Seguridad que no tiene cuerpos operativos. Bueno, es que la seguridad no es solo policía y cárceles. Pero a ver, él va a diseñar la inteligencia y la Guardia Nacional se va a ver obligada a seguir sus labores de inteligencia cuando no depende de él. Es correcto ejecutarla. Bueno, sigue estando al mando el secretario, pero sigue siendo un mando operativo. Esta parte me confunde muchísimo y creo que va a generar un problema. A ver, ¿quién tiene dos jefes a quién le hace caso? Es como el presidente de la República que está al mando del ejército, la presidenta en este caso. Es lo mismo con el secretario de Seguridad. Pero no da instrucciones directas, ¿estás de acuerdo? No va con un soldado y le dice, tú tienes que hacer esto. No, no, no. No, con un soldado. Recurre a los mandos. Con un Guardia Nacional, sí. Recurre a los mandos. No, en la jerarquía. ¿Cómo va a operar esta Guardia Nacional entre estas dos facetas? El jefe de la Guardia, de acuerdo como quedó, sigue siendo el mando civil, que en este caso es el señor nieto de Marcelino García Barragán. Por eso no me cae bien. En algún lado tuvo que mamar eso, ¿no? Sea en la casa de María Sorteo, sea en la de su abuelo, en algún lado tuvo. No me cae, no me cae. Pero esos estufos del pasado los tienen también ustedes. No, pero este es el más fuerte porque Marcelino García Barragán fue el que asesinó a los estudiantes del 68. Esa historia tiene que ser contada. Y aparto, comparto esa parte del 68. ¿Y pusieron a las policías otra vez vestidas de verde olivo? No andan de gris y de negro. Pero a ver, yo me vuelvo a preguntar y quiero insistir en esa parte. A ver, me dices, él va a mandar, pero si la Guardia Nacional depende de la Sedena. Depende administrativamente de la Sedena. A ver, ¿quién les paga a los policías? El pueblo de México. No, no, no. Pero a ver, ¿quién les va a pagar? ¿La Sedena o la Secretaría de Seguridad? El presupuesto se asigna para la Guardia Nacional. ¿A la Sedena o a la Secretaría? Y se le dota a la Secretaría de Defensa Nacional. Ok, les paga la Sedena. Del mismo modo en que, por ejemplo, el gobernador se le asigna el salario de los maestros a la SEP y la SEP se lo da al gobernador para que él se los pague a los maestros. Por eso, a ver, ¿les va a pagar la Sedena? ¿Con quién va a generar la lealtad del policía? ¿De la Guardia Nacional? Con su mando. El mando, y por eso era importante dejarlo en la Sedena. El mando que tienen, la formación que tienen es una formación mixta de proximidad social y de disciplina militar. Que te voy a decir una cosa, los militares no están de acuerdo en eso de que tienen formación mixta. Lo que dicen es, estos vienen después de haber vivido un proceso de reclutamiento como cualquier empleado y vienen a querer formar parte de la Sedena, no se van. Sí, no, no son, no. Sí son parte de la Sedena, no son parte del ejército. Y sí, tienen razón los soldados, los militares, de carrera, en que no son lo mismo, de que no son lo mismo. Tienen toda la razón. Es un cuerpo civil. Y entonces, a ver, ¿quién les va a dar las instrucciones? A ver, hoy hay un conflicto en Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública. Y entonces, ¿qué papel juega la Sedena? Es administrativo, jerárquico, disciplinario y de formación. Nada más. Quien los castiga va a ser la Sedena. Sí. Si actúan mal. Sí. Pero quien les dio la instrucción va a ser el secretario de Seguridad. Pero con tribunales civiles, ¿eh? Pero quien le da la instrucción al secretario de Seguridad. Y entonces, imagínate un elemento que conflicto. Me está dando una orden el secretario de Seguridad, pero que a lo mejor me mete en un problema de disciplina con la Secretaría de la Defensa Nacional. No. ¿A quién le hago caso? No, no, porque no hay un jefe de disciplina, no hay un prefecto. No, yo lo sé. Los llevan y los llaman a un comité. Cuando hay un proceso. Cuando hay un proceso. Pero no es un tribunal castrense, es un tribunal civil. Imagínate que nos mandan un operativo. De honor y justicia dentro de la Guardia. Nos mandan un operativo donde hay civiles muertos. Sí, pues a lo mejor los puede haber. Los llaman al... Oye, pero él me mandó. Sí. Ellos me dijeron que abriera fuego. Sí. Y la cadena de... Ellos me dijeron Claudia va... Bueno, ya la presidenta va a mandar primeras acciones a Sinaloa. No, en Sinaloa las cosas están más sobredimensionadas de la realidad, ¿no? Hay más muertos en Guanajuato. ¿Que renunció el fiscal? Gracias a Dios. ¿De Carlos Amarrita? No, yo creo que ahí el establishment dijo ya hasta aquí, ¿no? Que se va este enero. Sí lo dijo ayer, ¿eh? Claudia Shemom la agarraron en un trayecto justo cuando iba a la cena con los mandatarios le preguntaron del caso de Sinaloa y dijo que sí. Que sí iba a mandar reforzamiento de seguridad, que sí tenía los ojos ahí. Incluso le preguntaron que si además de ir a Acapulco iba a ir a Sinaloa y dijo ya estuve ahí con el presidente, conocemos bien esa realidad y si va el reforzamiento. Sí, ahí ya las acciones ya se están tomando, se están ejecutando y yo insisto, hay mucha más violencia en Guanajuato, más muertos, civiles, que los que hay en Sinaloa. Eso es una realidad. Lo que pasa es que el foco estaba en Sinaloa por el tema de los chapos y de cómo se están enfrentando después de que Estados Unidos se secuestrara al Mayo Zambá. No, y digo porque la gente hoy está en una incertidumbre tremenda. En Guanajuato no se han suspendido las actividades educativas. No, sí se están peleando los cárteles. Sí, claro. Literal. Y la gente está en medio. En Guanajuato, el cártel de Santa Rosa de Lima, pues estaba al mando del fiscal que renuncia. Además, pues ahí no había conflicto. Insisto, pueden haber más muertos, pero las actividades económicas, las actividades educativas en Guanajuato están laborando. No, no, yo creo que los guanajuatenses no dicen lo mismo. En Sinaloa la gente está escondida. No, los guanajuatenses no dicen lo mismo. Hablaba con una magistrada federal de Guanajuato y estaba muy impactada de lo poco que se conoce lo que está ocurriendo en Guanajuato. Dije, pues claro, pues sí está tapado, ¿no? Está ahí cubierto por el yunque. Entonces, ahorita... ¿Tú realmente crees, Lionel, de verdad, a estas alturas que la gente puede no acceder a la información? A ver, basta con que cualquier ciudadano grave lo que está sucediendo en su colonia para que esto se vuelva viral y todos nos enteremos. Sí, en algunos casos así pasa, en otros casos no pasa. Sí ocurre que hay una... De hecho, prácticamente de todas las balaceras y hechos violentos nos hemos enterado por los testimonios de la gente, por la alerta de la ciudadanía. No, pero luego lo confirma, ¿no? La propia información y en Guanajuato pues no se confirma nada. Aunque no se confirme, la gente sabe lo que está pasando en este entorno. Por ejemplo, los temas de Sinaloa en este caso son memes. Me refiero en el pueblo de Guanajuato. Por ejemplo, es más famoso que el número de muertos, el meme este de oye, ¿y el Rocha? Se refieren al gobernador, ¿verdad? Lo están acarrillando porque anda ausente. Apenas se da cuenta por qué está pasando esto. No, sí sabe perfectamente. Ayer declaró, Leonel. Bueno, es que me doy cuenta que es por... Se hace guaje, pero bien que sabe, claro. Por eso. ¿Con quién iba a almorzar? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos, Leonel, para cerrar con este tema? ¿Cuáles van a ser los primeros pasos de Claudia Sheinbaum? ¿Qué es lo que ves? Bueno, en principio va a continuar, me parece, con el tema del impulso a la salud. Es muy importante para ella y me parece que el tema del reforzamiento de seguridad, ya el nieto del general Marcelino García Barragán tiene un plan de inteligencia para el país y hay una coordinación, ahora sí me parece que va a ser mediante convenios específicos con todos los estados de la federación. Ahorita no la hay, hay una homogenización también de las fiscalías, viene la reforma a la legislación para las fiscalías de todo el país, el Ministerio Público y la Defensoría Pública, eso es lo que ya sigue y ya es autoría completa del gobierno de la presidenta Sheinbaum, es en eso en lo que vamos a ver los próximos días. Un poco también la reorganización de bienestar porque me parece que este mecanismo de los programas para el desarrollo van a sufrir un cambio en el sentido de que algunos gobernadores le estaban metiendo mano y nuevamente vuelve al control de la federación en forma absoluta. Leónel Serrato, pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, vamos a tener las semanas de aquí en adelante para ir hablando de cómo el gobierno Felicitar al pueblo de México por la presidenta Sheinbaum y a ella por el pueblo tan entregado y agradecer también a Vox, a Erika, a Jonathan porque de verdad, créalo o no, usted que nos está viendo, son de los poquísimos espacios en San Luis Potosí que no tienen pollería, me refiero yo que hay espacios para que la carne de res también se consuma, ya no es puro pollo. Oye, y por cierto, a ver si Andrés Manuel López Obrador nos vuelve a tomar la llamada como candidato, no sabes cuántas veces platicamos con él como presidente. Bueno, pero ya dijo que no iba a traer mi celular. Vamos a estar un rato en la Ciudad de México y luego ya se va a ir a un... Que nos invite a su rancho, no pasa nada, nosotros vamos a entrevistar. Pero serían los únicos en el país. Gracias, Leónel. Gracias, muy amable y gracias al presidente López Obrador, al expresidente López Obrador. Gracias, Leónel, muy buenos días. Leónel Cerrato conversando con nosotros y nos enlazamos otra vez hasta la...